¿Qué onda, Saquil? Oye, ahorita que va a ser día de la independencia Estaría muy perro que hicieras una regla de los héroes nacionales, ¿no? ¿Qué onda? Oye, la idea está buena, ¿eh? Yo creo que sí, sí la voy a hacer, me late la idea No manches, sí estaría genial No sé, que hablaras de Hidalgo, Morelos, El Pípila Espera, ¿qué acabas de decir? No, no mames, aguanta Vamos, al que quiere escucharlo Un poco de historia sin doctrina de la sed Como malos, siempre se han retratado Pero son mejores que los héroes de la sed Son los malos, los que escriben los libros Pa' que el mexicano viva pobreteándose Pero ¿cómo? La historia han reescrito Pintando a los grandes como malos cada vez Comenzamos recordando, sin embargo, que Hidalgo no ha formado ni a madrazos libertad de México Enojado, pues franceses han tomado España y claro, no es sirviente del Chaparro o una parte Napoleón Así que al gritar a Yen Dolores, aclamó a Fernando VII Y lo que dice la sed, mentira Y lo que dice la sed, mentira Al que quiere escucharlo Un poco de historia sin doctrina de la sed Como malos, siempre se han retratado Pero son mejores que los héroes de la sed Son los malos, los que escriben los libros Pa' que el mexicano viva pobreteándose Pero ¿cómo? La historia han reescrito Pintando a los grandes como malos cada vez ¿Quién decretó libertad de los indígenas? ¿Quién? ¿Quién declaró educación laica en la sociedad? ¿Quién tenía ideas liberales de verdad? El príncipe trágico que vino desde el mar Mientras Benito planeando arrendarnos Suelo mexicano con Macle y no campo Tratado traidor del mayor Vende patrias que un día le plagia hasta a Immanuel Kant Su frase del derecho ajeno ¿Y por qué es tan bueno entonces en los libros del gobierno, culeros? Es claro, un indito bonito, bajito Tan lindo pretexto para adoctrinar La mente xenofóbica ultranacional Tal como quería el padre del Prícárdenas Y Maximiliano mexicano Y corazón hoy odiado nada más por el lugar donde nació Vamos, al que quiere escucharlo Un poco de historia sin doctrina de la sed Como malos, siempre se han retratado Pero son mejores que los héroes de la sed Son los malos, los que escriben los libros Pa' que el mexicano viva pobreteándose Pero ¿cómo? La historia han reescrito Pintando a los grandes como malos cada vez El personaje malo por excelencia Quien luego de irse dejó la presidencia Al Prí y luego a su hijita morena Pa' quien progreso era la única meta Por fin Madero Jr. viendo en qué gastar su plata Villa buscando nada más a quien baleaba El rescatable aquí es el buen Zapata Todos los demás traidores, tontos o ratas Pero Porfirio Díaz, el señor de las vías Su infraestructura es usada hoy en día Y va, las plazas más bellas también con él se harían Una potencia nuestro gran país sería Pero al retrete por pseudo revolución Quítate tú para ponerme yo Tanto parásito al día de hoy Bebiendo sangre, corrupción y dinero ¿Cómo? Que viva México y muera el mal gobierno Vamos, vamos Al que quiere escucharlo Un poco de historia sin doctrina de la sed Como malos Siempre se han retratado Pero son mejores que los héroes de la sed Son los malos Los que escriben los libros Pa' que el mexicano viva pobreteándose Pero ¿Cómo? La historia han reescrito Pintando a los grandes como malos cada vez ¡Suscríbete al canal!